... ... ... ... ... ¿De veras pagaría eso? ... Hace mucho tiempo aprendí que cuando se desea algo solo con generosidad se consigue. Ajá. De acuerdo. La mitad ahora, el resto al llegar. No se preocupe, Gustavo. Yo arreglaré esto con mi marido. ¿Podríamos salir mañana? No. No tengo gente. Y no creo poderla conseguir tan pronto. Nosotros le ayudaremos. Hace mucho que sueño con este viaje. Y si no lo hacemos pronto, es posible que mi marido se arrepienta. Es necesario que lo hagamos mañana. Está bien. Después de que paguen cuando quieran. Por favor, avísale a Walter que nos siga buscando. Yo iré enseguida. No creerá que traigo tanto dinero conmigo. No. 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 No.